En la innovación en prevención y tratamiento del cáncer de mama, hay cinco rubros que han aumentado la calidad de vida y las expectativas de vida de nuestros pacientes. La primera, la mastectomía conservadora del complejo areola pezón, donde nos permite dejar este último en el seno, siendo un resultado estético más agradable a la forma y sin impactar en forma importante en las recurrencias o en la sobrevida de los pacientes. En los casos de cirugía profiláctica contralateral, hemos identificado pacientes que presentan cáncer de mama y en los cuales es necesario realizar una remoción del seno contralateral, esto para evitar que el cáncer vuelva en esa área o en el seno contrario. La cirugía de la axila, hemos observado que los cirujanos pueden prevenir una cirugía radical, con esto mejorando la movilidad del brazo, así como el inferior. Los márgenes quirúrgicos en cirugía conservadora cada vez se han hecho más seguros y más estrechos, encontrando que la tinta no debe estar en contacto con el borde del tumor. Y las pruebas genéticas por último han revolucionado completamente la forma de ver la medicina, encontrando pacientes en los cuales tienen susceptibilidad a desarrollar cáncer de seno o cáncer de mama.